Hola, bienvenido a un nuevo video de ASMR En esta ocasión voy a hacer una relavación guiada Realmente me gusta mucho y espero que a ustedes también Te voy a invitar a que te acuestes en un lugar tranquilo Donde no haya ninguna interrupción Donde todo este en silencio y puedas descansar tranquilamente O también puedes sentarte Realmente lo que importa es que te sientas cómodo Y puedas, por supuesto, disfrutar de este video Bien, voy a contar hasta diez Para empezar, te invito a que cierres tus ojos preferiblemente para que te concentres mejor Así que voy a contar Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y cero Vamos a agradecer a la vida Por permitirnos el día de hoy encontrarnos aquí Para conectar hoy Nuestra imaginación Nuestro corazón Nuestra mente Nuestros anhelos Nuestros deseos Y podernos Y podernos Transportar Y a la vez Relajarnos Y finalmente poder llegar a dormirnos tranquilamente El día de hoy Así que Vamos a soltarnos Vamos Vamos a estirar bien nuestro cuerpo Y vamos a respirar Tres veces Así que vamos A inhalar Exhalar Inhalar Inhalar de nuevo Exhalar Inhalar Inhalar Inhalamos Inhalamos Volvemos a respirar por última vez Inhalamos Inhalamos Que nuestra mente quede totalmente en blanco Vamos hoy a olvidarnos de nuestra realidad Vamos a fantasear A meternos a otro mundo Ese mundo que quisiéramos estar Vivir Ese mundo que nosotros quisiéramos compartir con nuestros seres queridos O con algunas personas que amamos Vamos a bloquear esa mente Vamos a dejarla totalmente en blanco Olvidémonos de lo que nos sucede y nos pasa a diario Olvidémonos de esa realidad Que muy pocos nos gusta, ¿verdad? Así que Vas a sentir tu cabeza frágil Vas a sentir tu cabeza Más relajadita Ese cuello Se extensiona Totalmente Y vamos a sentir un cosquilleo Por nuestro cuellito Que va a pasar a nuestra espalda Esa espalda que a ratos nos duele Hoy la sentimos muy liviana Como una plumilla Los hombros Libres Nuestros brazos Lo sentimos que están flotando Lo sentimos livianos Nuestros deditos Nuestros deditos Se sienten Hoy muy contentos Porque se sienten Súper Sensibles Al tacto E igual están livianos Nuestro tronco Se siente súper Relajado Pasa esas cosquillitas Por nuestras piernas Hasta llegar a nuestros pies Y sentimos que Estamos Flotando Que estamos Contentos Porque Nuestro cuerpo se siente muy bien Siente Ese cosquilleo En todo tu cuerpo En tu cabeza En tus hombros En tu cintura En tus piernas En tus pies Y ya estamos saliendo De Este Este espacio De esta realidad Eres una persona Maravillosa Con cualidades Únicos Así que Tienes Hoy Que empezar A viajar Así que Respira De nuevo Y exhala Vamos a inhalar Y exhalar Bien Vas a imaginar Un libro Grande Con un buen grosor Y muchísimas hojas Quiero decirte Que ese libro Es tuyo Porque ahí Está escrita Tu vida Y vamos A poder Abrir ese libro Así que Te invito A que abras Ese libro Y Puedas Buscar Un capítulo Cualquiera De tu vida De tu vida Ya Está bien Pues ahora Vamos a Reescribirlo Con esta Pequeña Aventura ASMR Por supuesto Así que Alístate Prepárate Para este Especial Mundo De fantasía Que está En tu imaginación Está en tu cabecita Vamos a Sumergirnos Dentro de ese libro Todo es posible Así que Sin miedo Vamos a Sumergirnos Vamos a Encontrarnos Con Un paisaje Muy hermoso Es más Un lago Un lago De agua Cristalina Un lago Donde Quisieras Meterte Allí A nadar A refrescarte Un poco Espero Que lo estés Viendo Porque Ahí vamos Tú Tú Empiezas a Caminar Y ves La tierra Un poco Húmeda Quizás Lloveó O quizás Alguien la mojó A propósito No lo sabemos Pero Sigues caminando Con delicadeza Y asombro Ves Qué lindo Está todo Pues está Siendo un día Claro Y fresco Te sientes Muy bien En ese lugar Quisieras Estar Más tiempo Ahí Ahora Vuelveas A la derecha Y te encuentras Con Unas flores De Muchísimos Colores Te acercas A ellas Y desees Coger Una que otra Para tener Variedad Te Fascinan Porque Son Grandes Y hermosas Así que Puedes Coger Las que quieras Tú decides Cuántas Quieres Coger Pero Miras Que al fondo Se encuentra Como Una tienda De campaña Donde No ves A nadie Alrededor La notas Un poco Sola Solitaria Abandonada Y tú Y tu curiosidad Deciden Avanzar Hasta Ese lugar No te da miedo Tú avanzas Y avanzas Con una sonrisa Ese rostro Se ve Nuevo Contento Eres Eres Realmente Feliz Ahora Decides Entrar A ese lugar No ves A nadie Pero Notas Que hay Una brújula Como un Telescopio Pero realmente No sabes Que es También ves Algunos Escritos Y tú Los ves De rehojo Pero lo que Te llama Muchísimo La atención Es un broche Un broche De mariposa Decides Tocarlo Te gusta ¿Verdad? Bien Pues tú Lo coges Y Te lo Autorregalas Sales De la tienda De campaña Y te fijas Que ya Está atardeciendo El sol Ya se esconde Ves Que el cielo Tiene unos colores Cálidos Muy apasionantes Cuando te fijas Hay una cámara Fotográfica Cerca de una roca Lo miras Con Asombro Y la tomas Y tú Le tomas Una fotografía Al cielo Estás Asombradísimo Porque nunca Habías podido Observar Un atardecer Tan hermoso Como Ese Pronto Se te ocurre una idea Quieres coger Leña Para hacer una fogata En esa campaña Realmente No te preocupa nada Así que Te dejas llevar Caminas Unos pasos Ves que hay Poca leña Y la tomas Pero tú Estás Seguro Que esa leña Te va a calentar Cuando sea De noche Así que Tú la tomas La acercas A la tienda De campaña Y con Rocas Uno Que otro Intento Haces fuego Que bonito ¿Verdad? Ese Ese fuego Que Nace También Del amor El amor A ti Porque te estás Consintiendo Te estás Complaciendo Estás Dichoso Estás Contentísimo Estás Muy feliz Ahora Ya Está saliendo Cuando la luna Está apareciendo El rostro De la noche Y Decides calentarte Un poco Con la fogata Te calientas Sientes calorcito En tus manos En tus brazos Sientes Mucha felicidad Nunca te había visto Tan contento Te lo juro Cuando Notas No sé De la nada Parece Un instrumento Musical Tú Decides Cual instrumento Quieres Y decides Tocarlo E interpretarlo Con Una canción Sí Tu canción Favorita Estás Dichoso Es un día Perfecto Te encuentras Con la naturaleza La naturaleza Te llama Y tú Crees En ella Ahora Decides Pausar Esa emoción Musical Que tienes Y decides Observar Las estrellas Las constelaciones El firmamento Te quedas Por un minuto Dos Tres Observando Ese Hermoso cielo Que te brinda La madre naturaleza Y tú te sabes Las constelaciones La osa mayor La vida láctea Las que tú quieras Las puedes observar Bien Por un momento Sientes Que te has quedado Dormido Pero Tienes que regresar Porque Tu libro Tiene otra historia Otra historia Que tiene que Avanzar Una historia Que Tiene que continuar Porque Ya está escrita El autor De tu vida Ya la tiene Escrita Así que Decides Tocar La tierra Decides Tocar Las flores Decides Respirar Ese aire Puro Y fresco Que te brinda El amanecer Porque Ya está Amaneciendo Te quiero decir Que ya está Amaneciendo Y tú notas Como se está Aclarando Ese bello Lugar Así que Bueno Tenemos que Retroceder Para regresar Has cambiado Un fragmento De ese libro Pero Tú Decides Si ese libro Tiene que continuar Y por supuesto Que sí Así que Te vas a llevar Un recuerdo Quizás Quizás Imágenes De tu mente Te las vas a llevar Para siempre Y las vas a recordar Con mucho cariño Así que Te devuelves Observas Que Las aves Están Cantando De nuevo Ellas ya Se han levantado Para continuar Con su vida Vuelves A ese lago Que Habíamos visto Al principio Y así Es tomar Un poco Beber De esa agua Tan Clara Tan Deliciosa Un agua Totalmente Limpia Y Vas retrocediendo Vas retrocediendo Te despides Y hagas Gracias A la naturaleza Por permitirte Un momento A solas Con ella Y aprender Y conocer Un poco De ella Te sales De esa página Vuelves a ver Ese hermoso libro El libro El libro Como ya te he hecho De tu vida Así que Vamos a respirar Para regresar A nuestra realidad ¿Quieres? Así que Inhalamos Exhalamos Inhalamos 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 Y Exhalamos Empiezas A sentir Tus piernas Tus pies Tu cuerpo Tu cabecita Tan brillante Y empiezas A sentir Que estás Como nuevo Respiremos De nuevo Y si amigos Cada día Nuestra vida Es nueva Porque Como La historia Todo tiene Un principio Pero tu Le pones Al final Todos Vamos a tener Un amanecer Y un atardecer Que al final Tendremos Que agradecerle A la vida O a Dios O a Donde Tu creas Que tienes Que agradecer Porque La naturaleza Nos brinda Cosas Que a veces Ni tu Ni yo Nos fijamos Cosas Tan Únicas Tan maravillosas Y tan Irrepetibles Porque cada día Hay un amanecer Diferente Y hay un atardecer Distinto Por eso Por eso Mismo Tenemos Que nosotros Superarnos Y avanzar Por ese sendero Que nosotros Mismos Querramos Los quiero Mucho A todos Y espero Que les haya gustado Este video Por eso Por eso Me gustan Estos videos De relajación Que haga Porque Siento Que Cada vez Que imagino Sueño Estoy en otro Mundo Y vuelvo A este Tengo que poner En práctica Lo que imagino Porque nada Es imposible Si tu Lo tomas De una manera Diferente ¿Verdad? Ahora Vamos a Regresar Totalmente A la realidad Y En el video Anterior Había mandado Unos saludos Pero No Todos Aparecieron En En los comentarios Así que Pues las personas Que Me volvieron a comentar En el video Anterior Y me dijeron No Mira Lo que pasa Es que No me llamaste No me nombraste Perdón Pues lo haré En esta ocasión Los nombres De estas personas Tan especiales Son María Alexandra Quevedo Turizo Un saludo Para ti Alex Reyes También un saludo Para ti Me dijo que ya no quería El saludo Pero Se lo mandó Pasco Gamer Un saludo Para ti También Sebastián Santa Cruz Que me ha Escrito por Facebook Y aparte También es una persona Muy especial Muchas gracias Natural Rose Que creo que es colombiana Un saludo Para ti También Nicolás Aguirre Que también Me contó Un caso Que tuvo De depresión O algo así No me acuerdo Muy bien O de ansiedad No recuerdo Sinceramente Pero si lo pude leer Y me ha gustado Que cuente Sus experiencias Que Nos Narren Los sucesos De su vida Porque Para eso Se tratan Las cosas Para contarlas Y superarlas Saludo Para ti Nico Y Sebastián Aguilar Que me pidió Que le mandara Un saludo Por Facebook Muchísimas gracias Un abrazo Para todos Y para todas Nos vemos En otra ocasión Recuerden Seguirme Por Facebook Twitter Instagram Por mi canal Principal Por Flick Por todas Mis redes sociales Que están En la descripción Y que Están apareciendo En pantalla Un abrazo Para todos Y nos vemos En otro video Adiós